Los autos en todo el puerto ¿En serio? Pero eres un tonto Disculpe, esto no se puede hacer solo en el medio Hay que ser más listo Y tener un buen pote de mecánicos y un buen equipo No vas a ganar si no tienes expertos contigo haciendo su trabajo Y cuando entiendas eso